Desde la Asociación de Vecinos de la Unidad, hemos impulsado esta iniciativa, cuyo objetivo era recuperar el espacio público, donde los vecinos participaran. Estamos muy contentos con la participación. Hemos tenido la colaboración de parques y jardines, los cuales adescentaron la zona, quitando los materrales que habían ahí y sustituyéndolos por césped. Y la comunidad de propietarios de Camino de los Castillejos 7, dueños del muro, ya que ellos lo restauraron y no lo cedieron para poder pintar este mural urbano de casi 58 metros de largo. Empezamos teniendo una reunión con los vecinos, donde hubo una lluvia de ideas, las cuales se las trasladamos a los artistas encargados de pintarlo, para que ellos ya le digan la forma definitiva. El ICI, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, impulsado por ACCEM, por el Ayuntamiento de Málaga y Obras Sociales La Caixa, tiene el objetivo de fomentar la convivencia intercultural y la cohesión social. Desde que no está tan mal, que si no actúas, otro sí lo hará. Uniendo fuerzas todo cambiará. En nuestra Málaga, la gran ciudad. Recuerda que otro está limpiando. En Bailén Miraflores se ha puesto en marcha el proyecto innovador, con el objetivo de dinamizar espacios abiertos. Gracias a la Asociación de Vecinos en la Unidad de Nueva Málaga, que forma parte del grupo comunitario, ha promovido durante este año la realización de un mural urbano, con la colaboración de vecinos y vecinas. En belleza tú vas primero, cuidando a Málaga como te quiero. Sus calles limpias son un regalo para soñar. Málaga. Bueno, pues en este muro hemos querido desarrollar una idea que creo que es muy acorde a los tiempos en los que corren ahora mismo, que es sobre el medio ambiente, el daño que estamos haciendo al mundo y de cómo se puede arreglar. Hemos utilizado lo que es pintura plástica como base, para que la gente del distrito, tanto los vecinos como niños de diferentes edades, puedan emplear esta técnica que es mucho más sencilla. Y con ella le hemos dado color a toda la superficie, a toda la base. Después lo que hemos hecho es utilizar los sprays, para darle un color más consistente y para que también ellos puedan ejercitar esa otra parte de las técnicas de lo que es la pintura mural, que siempre es mucho más llamativa, porque la pintura plástica siempre es más apetecible para ellos, es mucho más divertido todo, aunque es más complicado. Tenemos una primera parte, como que el mundo está ya en una parte ya de bastante declive, echando mucha basura, el agua está suce, todo eso. Entonces todo el torrente ese de basura baja hacia abajo. Luego tenemos lo que es un robot, que lo que hace es simplemente ir reciclando ese agua. Entonces ese agua, lo que hace después de pasar por él, como si fuera un filtro, se convierte en agua pura y es lo que da paso a la naturaleza, a todo lo que es la vegetación, las plantas, los animales, para poder dar ese mensaje de que entre todos podemos hacer que este mundo vaya mucho mejor y sea mucho más limpio. En nuestra Málaga, la gran ciudad, recuerda que otro está limpiando lo que tú vas a ensuciar, piénsatelo dos veces, juntos podremos cambiar. Muy bonita que te apareces, me cuesta tanto pensar que a veces no te cuidamos como merece nuestra ciudad. En belleza tú vas primero, cuidando a Málaga como te quiero, sus calles limpias son un regalo para soñar. Málaga Málaga